como los dictadores por armando varón a mesa esto acabó de ocurrir fueron los jóvenes los que dijeron al presidente petro unas verdades indiscutibles él los ha llamado y lo reúne para que diga que la juventud pensante no sólo lo escucha a él sino que él escucha a la juventud pero allí hay una falacia porque no es él el que los oye sino el que nos hace convocar para que se diga que la juventud está con él y por supuesto como así pasó después de soltar su diatriba por hondo y satisfecho de auto oírse en su propio narcisismo se va y los deja como en un teatro de espectadores del vacío sí fue así como acaba de ocurrir en bogotá esa sin duda alguna es la misma falsa que ejercitaban mussolini y hitler y fidel y todos los dictadores que en el mundo han sido hablan con voz levantada y arrogante y el pueblo escucha pero no es el pensamiento del pueblo el que se escucha sino el de él el iluminado y es glorioso su ego egocentrista y egoísta pero fue esa misma juventud la que cuando terminó su diatriba no lo dejó ir y le exigió que los escuchara y que les dijera que es lo que ha pasado con sus promesas incumplidas y falsas con las que los ha ilusionado cree el señor petro que su discurso en la biblia y agrega el sofista esa es la voz del pueblo y este es decir el pueblo es el que habla por su voz de modo que lo que existe es una verdadera falsa él es el pueblo soberano y por lo tanto él es el constituyente primario porque además él es la voz de quienes no tienen voz él es la razón él es la verdad él es la salvación en esa postura es innegable no solamente aflora el narcisismo sino temperamento esquizoide y paranoide conforme a cualquier examen en el campo de la psiquiatría y psicología humana ahora bien es altamente peligrosa para la democracia y la convivencia social que un primer mandatario obre de tales maneras porque cuando él de modo perentorio dice que irá hasta donde lo permita el pueblo lo que está haciendo es notificar que seguirán el poder como maduro hasta que el pueblo lo quiera es decir hasta que él lo quiera en otras palabras hasta que san juan agache el dedo como dijera el dicho inmemorial a que la constitución diga de que única manera se puede modificar lo contenido allí provoca con otro topismo descarado es que si el pueblo quiere que el pueblo continúe él se sacrifica y continúa así no le gusta el mando y el poder y como no es más que convocar la manifestación con dineros públicos él lo hace y suelta el dispuesto cada vez más audaz y sin enfado el que según lo cree es el iluminado y el glorioso desde luego que nadie más habla que él y su voz también lo cree recoge toda la sabiduría y razones de estado así las finanzas y el crecimiento del país se caiga como está ocurriendo o se estremezca todo con el golpe de mano que le han infligido a las finanzas con los robos de un jerez agotados por un personal escogido por él petro y vigilado por él hasta donde hemos tenido que llegar en el desequilibrio y la pérdida de la fe en los destinos nacionales cuando el mismo petro desata una furia huracanada de lucha y odio social porque él fue del alapu que ahora revive y hace aparecer triunfante olvidándose de las atrocidades que ese grupo desarrolló sin inhibiciones y con rabia no es más que recordar la muerte del líder sindical poseerá que el mercado el robo de armas del castor norte y por supuesto sangriento lo causa del palacio de justicia hay por supuesto un gran peligro en acecho sin que nada convenza al señor petro de las razones de la paz el trabajo y el logro de unas condiciones que permitan el progreso en armonía de los colombianos el demonio como lo escribí en una columna anterior está suelto y anda embriagado de poder y algunas otras cosas alerta compatriotas no nos dejemos engañar desenmascaremos al enemigo que la razón tiene que imponerse sobre la arbitrariedad